hola qué tal en este vídeo quiero mostrarle cómo siembro caña de azúcar ahí vemos uno ese brotecito que se ve ahí esos brotes este pedazo de caña tiene dos brotes hay uno que está más arriba y otro que se ve más para abajo lo que debemos hacer es que los esos brotes queden para abajo para la tierra para que porque de ahí van a salir las raíces lo que hacemos es es bien fácil es importante que la caña se ha sembrado en un lugar donde reciba suficiente luz solar ok vamos voy a poner en ese hueco que está hecho lo ponemos me ven el brote y se pone bajo tierra o sea el brote debe quedar para abajo tienen abajo hay uno y otro allá y entonces vamos a proceder a y miren qué fáciles amigos ahí está cubierta y así más o menos y luego la planta de caña